La Jornada Morelos presentó 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 en el negocio, salíamos de la escuela yo no vi a mi papá faltar una vez, por más quiebre que tuviera más enfermo que se sintiera ¿Puedo preguntar el negocio de ti? Sí, ven un huevo y yo quería hacer eso para mí eso es lo que es ser un ser humano que que trabaja la disciplina, pero también no sé si sea disciplina yo creo que es más como el tema de no fallarte a ti mismo ni a las personas que dependen de ti así lo veo y lo sigo viendo, yo creo que va a haber toda la vida y es algo que ellos quieren explicar a mis hijos Ya ve muchachos porque yo digo que se pongan a los muchachos de estos no hay Y pues bueno sí, solito lo hice, me tomaba el tiempo en esas épocas empecé a a meterme mucho en el tema espiritual no espiritual, religioso es un tema espiritual No, espiritual y religioso es Es completamente diferente Sí Y a partir de ahí empecé a enfocarme un poquito más te comenté en el tema espiritual también un poco en el tema filosófico vale la pena todo lo que estás haciendo porque estoy aquí o sea ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿quiero hacer algo bueno de mi vida? ¿quiero hacer algo? ¿quiero tener una vida sencilla y tranquila o quiero tener una vida no significada? y pues así la vida por significado Pues es que no se puede vivir sin un propósito Es correcto pero mucha gente sí vive sin un propósito de vida pero eso he percibido de muchísimas personas que he conocido a lo largo de mi vida no le encuentro ya el sentido a eso necesitas tener algo que te impulse siempre bueno la verdad es que yo siempre les he dicho a mis alumnos que no somos lo que somos sino lo que aprendemos a ser el gran cánico decía algo precioso porque una vez le dijo un religioso amador de religión dice es que ustedes son ateos ustedes no creen en Dios no me dirija la palabra y entonces se voltea a cantar y le dice dice y usted está hecho en esta imagen y semejanza de Dios y camina como si no fuera wow wow entonces imagínate nada más que hermosura de respuesta ¿no? porque ¿cuántas veces nos hemos dicho hijos de Dios y no nos creemos esa belleza de que podemos ser creadores de todo lo que podemos hacer ¿no? ¿le puedo entrar a la palabra? en eso le doy la razón acá por supuesto yo también no no fíjate acá vas a tocar un punto muy importante y es algo en lo que yo sí creo yo creo que todos somos Dios todos somos una parte de un cosmos inmenso que está todo interconectado está mucho en la Biblia está en Hechos 1034 bueno toma la Biblia bueno tengo un doctorado en teología de religión en serio en serio esa es mi especialidad dice le dice a Jesús los 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 no los 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 lo quieren arrestar y dice ¿y por qué me quieres castigar? ¿por qué de cual de mis obras me quieres castigar? ¿por? si no si no te castigas sino por la blasfemia y la herejía que siendo hombre te dices tú Dios y dice Jesús no entesta y no escrito está en nuestra ley Dios es hoy entonces está escrito en la Biblia y lo dice Jesús Dios es hoy el problema es que Dios viene con una connotación que Dios te tiene que dar a ti hacer las cosas para ti en lugar de que tú eres el creador para ti mismo entonces hay una confusión donde yo en qué momento me vuelvo este pedidor y recibidor en lugar de creador si soy Dios soy un creador no un pedidor ni un recibidor y ahí viene la confusión vamos a un corte comercial te lo ves para comenzar el día bien informado acompáñenos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en la primera emisión de lo de hoy Morelos con Dulce Maya síganos en nuestras plataformas de lo de hoy Morelos aquí por el canal 10.1 de Televisión Abierta hola en Ciudad y Campo quiero invitarlo a que conozco lo más importante del ámbito rural y del ámbito urbano síguenos todos los miércoles a las 5.45 de la tarde en las redes sociales de la Odebi Morelos y en el canal 10.1 de Televisión Abierta Dix Televisión Bienvenido a este tu programa La Danza de la Vida queremos invitarte a que escuches grandes personalidades de la cultura mexicana de talla nacional e internacional todos los domingos a las 7 de la noche en lo de hoy Morelos y Dix Televisión Lo más relevante de la información local y también del acontecer de la vida diaria lo vas a encontrar aquí síguenos a través de nuestras redes sociales de lo de hoy Morelos en nuestra segunda emisión de 2 a 3 de la tarde y la tercera de 8 a 9 de la noche por supuesto también en el canal Televisión Abierta 10.1 Dix Televisión Bienvenidos a Estampa Morelos este es un espacio en donde estaremos recibiendo diferentes personalidades que nos contarán toda su vida y además sus más profundos recuerdos síguenos a través de las redes sociales de lo de hoy Morelos todos los miércoles a las 6 con 45 minutos de la tarde y también el canal 10.1 Dix Televisión Dix Televisión Dix Televisión Dix Televisión Dix Televisión Gracias por ver el video. ¿Ves? ¿Qué te parece entonces? Me parece muy correcto. Ahora sí lo tenías completamente documentado que sí somos dioses. Por supuesto. Y los seres humanos somos los únicos animales que podemos crear y modificar nuestro ambiente. Entonces somos creadores. Sí, totalmente. Somos una representación. Eso significa Dios. Claro. Somos creadores. Somos creadores de nuestra propia experiencia. Y además nos vamos a anicheros. No existe nada más que la percepción que tengas. Cada quien vive las percepciones de lo que vive y cómo lo interpreta. Entonces, para mucha gente, tú y yo somos tontos porque tenemos la cultura del esfuerzo, ¿verdad? Y tenemos un propósito. Y hay gente que dice, ¿para qué? ¿Para qué es el esfuerzo? ¿Estoy muy bien? ¿No? Y también es respetable. Por supuesto. Cada quien hace que construya lo que quiera. Lo que quiera. Ahora, lo importante es que seas feliz. Así es. Que estés contento contigo mismo. Exacto. No importa qué estás haciendo o cómo lo estás haciendo, si eres feliz. Ok. Sí. Entonces, ¿clauso es feliz? Yo considero que sí. Por supuesto, no soy feliz 24 horas, 7 horas. Eso sería imposible. Claro. Entonces, le quitarías el sabor a la vida. Exactamente. Le quitarías el sabor a la vida y el sabor a los momentos felices. Es que todo está lleno de momentos. Por supuesto. Y además, qué hermosa es la tristeza, ¿no? Así es. Te hace valorar, te hace leer las cosas, ¿no? La envidia es divina cuando la ves de una forma correcta. Me da envidia porque me he trabajado en eso. Entonces, cada quien tiene una forma. Entonces, la envidia descrita correctamente, filosóficamente, es darte cuenta en lo que lo has trabajado. En lo que has pasado por algo. Y has dado otras prioridades, ¿no? El miedo es precioso, ¿no? El miedo es precioso porque te señala, este, esa es lo que te vuelve sensato, te puede volver precavido, te hace alejarte de algunas cosas, ¿no? Entonces, cuando yo veo esas pláticas de autoridad, que no tengas miedo y que tú avientas, te digo, no sé, es un ensenzato, ¿a qué universidad fue para un hijo, no? ¿No? O cuando, por ejemplo, alguien dice que hay emociones que son malas. Todas son buenas. Todas son buenas. Solamente hay que saberlas canalizar, ¿no? E interiorizar. Interiorizar. ¿Qué me está enseñando? ¿Qué me está dando? ¿No? El dolor, bueno, la gente le tiene pavor al dolor. El dolor es precioso. ¿Te imaginas que no tuviéramos dolor? Yo hubieras dejando una pierna, un brazo por ahí, arrojado por algún lado porque no tienes dolor y se te olvidó el brazo. Así es. ¿No? El dolor es divino. Lastimarías a tus seres queridos de una forma indiscriminada, si no estuvieras inconsciente, si no supieras lo que es el dolor, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es la emoción? Es maravilloso. También la alegría tiene su parte equivocada, ¿no? Que te puede llevar a una euforia, al desinferno y a la pérdida total, que se puede convertir incluso en injuria o en un vicio, ¿no? En cualquier tipo de vicio, en una alegría desinferida, ¿no? Entonces, no hay una emoción completamente buena ni completamente mala. Es común. Por supuesto. Y fíjate, también tengo ahí otro tema que me gustaría comentarte. Las emociones no las disfrutamos. Nadie quiere disfrutar sus emociones. Te voy a poner un ejemplo. Yo cuando, toda mi vida he trabajado en tema política, pero siempre tras rambalinas, como explico. Nunca estaba yo como en el centro del tema, el centro de la solución. Y a mí me daba pavor, te lo juro, me daba pavor hablar enfrente del público. Tengo ahí un trauma de límites, que una vez fui Benito Juárez, pero una vez dejé la primera línea y me quedé trabado. Y bueno, a partir de ahí me daba pavor. No, no se te nota ahí. No, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque me he aprendido a estar, a tratar de estar en el presente. Casi nunca los seres humanos estamos viviendo presente realmente. No estás escuchando, siempre estás pensando, bueno, en el pasado no. Vivimos en una cuarta dimensión, que no existe, que se mueve entre el pasado y el futuro, y creas una dimensión que se te divide a la aquí y ahora. Así es. ¿Sí, sobre lo que significa aquí y ahora? O sea, si me lo comentas, sí, pues sí, aquí y ahora. No, es aquí lo que tengo en la conciencia. Y ahora, ¿cómo lo voy a usar? Es la forma china. Entonces, cuando tú vivas el aquí y ahora es, ¿qué tengo en mi conciencia y cómo lo voy a usar en este momento? Ese es el aquí y ahora. El problema que piensa la gente aquí y ahora es que es la irresponsabilidad, que hoy vivo y me va a leer más, es el futuro. No es. Viene de un origen chino precioso, que viene de la conjunción de Jin y el Yang, que es el aquí y el ahora. El momento de juntar los dos polos, el saber y el sentir. Entonces, se juntan y hacen el aquí y ahora. Lo que tengo en la conciencia y cómo lo voy a usar. Y ponerlo a disposición de ese momento. ¿Del estado? Exactamente. Ok. Entonces, ese es saber qué tengo en mi conciencia y cómo lo voy a usar. Completamente de acuerdo. Y es el problema. ¿Por qué los seres humanos no vivimos? No. No estamos en el pasado. O en el futuro. O en tus deseos, o en tus arrepentimientos. Pero, ¿hace cuánto no disfrutas una comida realmente? De que estás consciente que estás conmigo. Yo también, pero lo que te comentaba es, por ejemplo, el miedo. Nadie quiere sentir el miedo. Oye, generas mecanismos mentales para evitar sentir. Es que el miedo está muy mal interpretado. Lo confunden con el temor. Por supuesto. Y el temor es imaginar. Así es. ¿No? Así es. O sea, si ahorita en este momento entra un león, pues con todavía la excusa del público, pues nosotros echamos a correr, ¿no? Porque eso es natural. Pero el temor sería decir, ¿y qué pasa si entra un león, ahorita que estoy en la gran entrevista con él? Entonces, imaginas algo que es hipotéticamente que no puede pasar. Así es. Entonces, eso nos atemoriza y no nos deja vivir. Es correcto. Eso es vivir en una situación, una cuarta dimensión que no existe, más que nuestra imaginación, que nos hace mucho mal. ¿Y sabes qué? Eso es un problema mucho también en generación. No sé por qué. O a lo mejor es que se está ya visualizando realmente cómo es el temor, la ansiedad. Aquí lo que comentas. Tenemos temor, tenemos ansiedad. Como remanentes de nuestra etapa pre-conciencia como humanos, cuando sí teníamos realmente peligros, tenemos que defendernos de otros seres humanos, de otros animales. Teníamos eso ya en un mecanismo de defensa, que sigue teniendo nosotros. y que hacemos tenemos nosotros. Pero nosotros no tenemos esos peligros ya. Ya no hay. Ya no existe. Ahora hay que aprender a vivir. Es correcto. Ahora hay que aprender a vivir y hay que hacerlo de otra manera. Porque ansiedad viene de ansiar, de no saber qué desear. Entonces, cuando tú pierdes un propósito de vida, no sabes qué desear. Entonces, en ese momento, viene la ansiedad. Por eso es tan importante tener un propósito. ¿Cuál es el tuyo? Viene Navidad. Estamos cerquita de Navidad. Este programa sale cerca de Navidad. Dime qué es tu deseo. ¿Qué es lo que realmente Klaus desea en Navidad? Ya vemos que tienes una cultura del esfuerzo, que estás luchando, que estás... Pero si tuvieras una forma maravillosa de solucionar algo, ¿qué harías? Primero, sería el propósito. El propósito varía en forma de creces. Sí, claro. Yo creo que todos tuvimos un propósito antes. Ya ha cambiado y ha variado conforme las experiencias que vas teniendo en la vida. Yo creo ahorita que mi único propósito en la vida es trascender siempre al ser humano que es actualmente Klaus. Quiero ser mejor Klaus mañana. Quiero ser mejor Klaus dentro de dos semanas. Y así, porque si... si paras en algún momento de tu vida de hacer tu mejor versión, pues te quedas destacado en la vida. Ya no tienes más propósito. Pero si tienes siempre la intención de seguir mejorando y mejoramente, sea espiritualmente, sea físicamente, sea mentalmente, yo creo que ese es mi único propósito. Y creo que eso abarca todo. Todo. Eso es lo más importante. Así es. Nadie puede dar lo que no tiene. Es correcto. ¿Cómo vas a enseñar a otros o cómo vas a ser mejores o cómo vas a ser mejores leyes si tú no quieres superarte a ti? Es correcto. Si no... Y sé que de mi trabajo también me dependen muchas cosas que afectan directamente la vida de la exclusión. Todo. Entonces, si no me paro y si no... No superar, pero sí interiorizar mis miedos, mis temores. Gracias, por supuesto. Vamos a estar ahí. Ok. Entonces, es muy importante que lo veas y que cuentes con esto con nuestra casa. Bueno, ustedes también cuentan con nosotros en la cama de diputados aquí en su oficina. Cualquier cosa que necesiten por favor, no duren en llamarme. Estamos disponibles de 24 horas. Sí, hijo de verdad. Están guapos. Las muchachas van a llover. A ver, cola de muchachas esperando. No, no, muchachas, este sí, pónganse busas, porque está guapísimo y soltero y además inteligentísimo y buenísimo. No, este es un partido que de garbanzo de alibra, ¿eh? Hay que apoyar a estos muchachos. No, sí, lástima que ya tengo hijas casadas. Si no, estaría yo apuntada aquí. Ya no les estaría dando el mensaje. Fue un gusto tenerte. Nos vemos la próxima semana en el otro lado de La Moneda para que vean lo que es un diputado joven, sangre nueva, renovada y luchando por un México mejor. Gracias. Los personajes como son las dos caras de La Moneda con Galia Tonela La Jornada Morelos Para comenzar el día bien informado, acompáñenos de lunes a viernes de ocho a nueve de la mañana en la primera emisión de Lo de Hoy Morelos con Dulce Maya. Síganos en nuestras plataformas de Lo de Hoy Morelos a ti por el canal 10.1 de Televisión Abierta. Hola, en Ciudad y Campo quiero invitarlo a que conozcan lo más importante del ámbito rural y del ámbito urbano. Síguenos todos los miércoles a las 5.45 de la tarde en las redes sociales de Lo de Hoy Morelos y en el canal 10.1 de Televisión Abierta Bienvenido a este tu programa La Danza de la Vida Queremos invitarte a que escuches grandes personalidades de la cultura mexicana de talla nacional e internacional todos los domingos a las 7 de la noche en lo de Hoy Morelos y Dix Televisión La Danza de la Vida